¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Eh... hace... no sé, la verdad, madre mía, ya... No me acuerdo, no me acuerdo ni cómo grabar vídeo, ¿qué queréis que te diga? Es que... no me acuerdo, no me acuerdo. Mira, compañeros, oh my god, estoy en... la verdad es que no se sabe lo que es esto, pero bueno. Estoy en París, 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 amigo. ¿Por qué, Folagor, estás en París? Os preguntaréis. Básicamente, me ha invitado PlayStation, así que, por favor, por favor, si yo os caigo mal, da igual, simplemente pediría un like por PlayStation porque acaba de cumplir o acaba de hacer que uno de mis sueños desde pequeñito se cumpla, que es ir a ver una final de la Champions. Porque, amigos, amigas, compañeros, compañeras, voy a ir a ver el Liverpool-Real Madrid. No quiero hablar mucho del partido porque lo vais a ver, evidentemente, y no quiero tampoco decir nada porque pueden pasar cosas y no quiero gafarlo. Simplemente diré que gracias, Play, gracias, PlayStation, por hacer este sueño real. Pero no solo eso, no solo eso, sino que además me han regalado una maleta de PlayStation. O sea, atención, atención a ver si puedo lograr abrirlo porque esto es algo que... es una salvajada, chicos. Es una salvajada. Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es una Play 5 portátil porque esto de aquí es una tele, tío. Esto de aquí es una tele, o sea, es una Play 5 negra con dos mandos. Eh, chicos, o sea, es que... O sea, yo qué sé, la verdad. O sea, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué coño queréis que os diga? La verdad que la gente de Play se ha pasado, o sea, esto es impresionante, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya no solo con llevarme y regalarme una entrada de Liverpool-Real Madrid, me han dado también esto. Perdón por el contraluz, chicos, llevo como mucho tiempo sin hacer un vlog. De hecho, agradecería muchísimo el apoyo porque llevo como un año sin hacer un vlog o algo así por el estilo. Me siento hasta raro en pantalla, la verdad. Me siento... me siento raro, chicos. ¿Qué queréis que os diga, vale? Perdón, me siento muy raro. Un besito. Así que la verdad que agradecería un maldito like. Que dejéis un like, la verdad que lo agradecería enormemente, no te voy a negar. Bueno, os voy a llevar conmigo porque creo que ahora vamos a una casa PlayStation donde hay un montón de creadores o donde hay un montón más de gente. La verdad que no sé exactamente... Bueno, vamos para allá y os lo enseño y a ver qué hay. Yo qué sé, a lo mejor nos vemos a gente guapa. Seguramente más que yo, la verdad, más que yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la rata. Bueno amigos, llegamos... ha habido un salto porque hay un... ha habido un corte porque estamos ya el día del partido y estamos justamente en los Campos Elicios, la Torre Eiffel. Absolutamente maravillosa. Veo gente muy inglesa, la verdad, aquí. Y también gente de Madrid. Aquí está la squad de play. Mucha gente blanca, la verdad. Y aquí estoy yo. Aquí estoy yo. La verdad que estoy nervioso, amigos. Bastante nervioso por el partido, honestamente. Pero yo creo que vamos a hacerlo bien. Yo creo que se va a hacer de puta madre, así que... Perfecto. Qué buenas pistas, compañero. Bueno, no me cansaré nunca... Uy, perdón. No me cansaré nunca de ver la Torre Eiffel, la verdad que es... Yo creo que es mi monumento favorito, lo digo en serio, ¿eh? Lo único que me jode es que está en Francia, pero todo bien. Madre mía, hermanos. Acaban de encender una bengala. Acabamos de entrar, amigos. Ya está todo dentro, amigos. Hola a todos. Alitos, una porra para el partido. 2-1 Madrid. 2-1 para el Madrid. ¿Quién marca? Benzema y Casemiro. ¡Uf! Me gusta, me gusta. Pulsito. Me ha servido de mucho. Una porra. 3-1 para el Real Madrid. ¿Goles de...? Goles de Messi, Messi y Matoski. Y Jatou. Jorge. Dímelo. Porra para el Madrid. 2-1. Porra para el Madrid, directamente. El Madrid-Liverpool. 2-1, 2-1. ¿Goles de...? Goles de Benzema y de Casemiro. Benzema y Casemiro. Hostia, ¿eh? Bueno, tenemos a Mario. Mario, porra para el partido, por favor. Estaba pensando, estaba pensando. Piensa, piensa. Yo creo, Fola, tío, que queda aquí constancia. 3-1 para el Liverpool. 3-1 para el Liverpool. Ya sabes por qué, vamos, Fola. No lo digas. Lo hacemos por el bien común. Por el bien común, ¿vale? Bueno, vamos ya para dentro del estadio, amigos. Me acabo de hacer una foto con Kaká. Está en mi Instagram. Mi puto ídolo, Kaká, la verdad. Cuando vine al Madrid. Luego ya pasó lo que pasó. Pero, uff, se respira ya el ambiente aquí en el estadio, ¿eh? Vamos para adentro, porque se viene. Pues ya estamos dentro de la zona de play. Hay comida. Aunque acabo de comer, la verdad. Muchos juegos, la verdad. Hay plays. Puedes jugar a Gran Turismo. Veo mucho Gran Turismo y eso me gusta. Mira, 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 mira. Ahí está el Gran Turismo. Como mola, coño. Qué guapo, qué guapo. Bueno, amigos. Estamos ya... A punto de ver... El campo. El ruido. Y aquí estoy yo. Aquí estoy yo, amigos. ¡Guau! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Guau! Ahí está el Madrid, amigos. Calentando. Parece que se ha retrasado el partido un poquito, chavales. No sabemos por qué exactamente. Dicen que hay gente colándose. Así que... Nada, genial la relación, sinceramente. Pero bueno, mientras jueguen, a mí me da igual. 15, 20 minutos, me da igual. Me da igual, que jueguen, por favor. Amigos, estoy cagado, ¿eh? Estoy cagado, chicos. Ya empiezo, después de media hora de retraso. Diciendo alineaciones. Venga, va, que empiezo ahí. ¡Empieza el partido! El Madrid ataca en la segunda parte aquí. Bueno, ya hemos 15 minutos de partido, chicos. Y la verdad que... El campo está inclinado hacia la portería del Madrid, ¿eh? Estamos sufriendo, pero... Ya lo sabíamos, ¿qué quieres que te diga? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! No ha habido ni una ocasión, también te digo, ¿eh? Se están tanteando, se nota que es una final. Y nosotros jugando a la contra... Claramente con Vinicius. Madre, mi minuto 18, chicos. Han tenido dos ocasiones bastante claras. Tiene bastante mala pinta. Lo bueno es que podemos verlo repetido ahí. Pero... Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ha sacado ya a Courtois, no sé, tres veces. Acaba de marcar el Madrid, pero la han pitado fuera de juego. La han pitado fuera de juego, chicos. Quiero verla, quiero verla. Quiero verla. ¿Qué pasa? No sé. ¿Gol o no gol? ¿Qué pasa? Comprobación de VAR. ¿Qué está pasando, tío? Fuera de juego, tío. Fuera de juego, tío. Ha pitado fuera de juego, tío. Final de la primera parte, chicos. Courtois, mi puto padre, ha parado 50. Así estamos, chicos. Así estamos. Nervioso. Ahí se van. Arranca la segunda parte, amigos. El Madrid ahora ataca y marca aquí. Entonces, si queremos ser ganadores de Europa, campeones de Europa, tenemos que marcar un gol en esta portería. A no ser que haya algo de fuera de roga. Esperemos que no, la verdad. Esperemos que no. Están tocando mucho ahora. No, 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 no. Madre mía. Mendy, mendy, hijo. Vale, vale, vale. Chuty, ¿cómo lo ves? Yo me voy a morir, bro, me ha morido. ¿Cómo lo ves? Parcía centro, saludos, ¿eh? Yo lo veo que oportunidades hay. Pero hemos empezado relajados. Ya, estamos jodidos. Y que dejen dan un largo le, bro. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ole, ole, ole. Ay, 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 ay. Vamos. Qué bien, qué bien, loco. Vamos, vini. Vamos, vini. Vamos, vini. Nada, nada, nada. Ya ha marcado su gol. Ay, chicos. Minuto 77. Esto sigue igual 0-1. Estamos sufriendo una barbaridad. Ha habido cambio ahora del Liverpool. Firmino, 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 ¿eh? No me den la noche, Firmino, por favor. No me den la noche. Oye, ¿qué pasa aquí? Va, 12 minutos. 12 minutos. Chetí, estoy sudando, literalmente. Estamos... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No puedo ni sudar ya. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Cómo lo veis, chavales? ¿Cómo lo veis? Esto está posible. Vamos a tener historia de nuevo. Cánchez, tú como madridista, ¿cómo lo ves? Desacervado. Como serío del año número uno. Madridista reservado, ¿no? Cinco minutos de descuento. Vamos, 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 vamos. Pita ya, pita ya, pita ya. Pita ya, por favor. Vamos, 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 vamos. Así, así gana el Madrid. Así, así, así gana el Madrid. Así, así, así gana el Madrid. Vamos, 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 vamos. No me lo puedo creer. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Guau, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, chaval! ¡La va a levantar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene, ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos del estadio ya, amigos! ¡Esto ha sido una locura, tío! ¡Qué puta locura! ¡Madre mía, tío! ¡Qué tal bajada! ¡Dejar un like, por favor! ¡Un puto like!